Escuela de Yoga de Buenos Aires Tendrían una fundación en la cual formarían parte personas muy reconocidas de los medios de comunicación. Presuntamente, bajo la máscara del cuidado del medio ambiente, se crea la Fundación Ambiente y Medio, en la cual es parte el viceministro actual de Ambiente de la Argentina y su plantilla de supuestos miembros de la Escuela de Yoga de Buenos Aires. La familia Bruzman fueron captados juntos a sus dos hijas, Sabina y Sofía, ambas menores de edad. El periodista Raúl Di Petrio era alumno de mi madre, así informaba Pablo Salun. Toda la plantilla de dicha fundación son todos miembros de dicha organización. Se presume que esta fundación supuestamente no es más que una entidad para lavar dinero de la organización coercitiva Escuela de Yoga de Buenos Aires. A su vez, esta fundación está anexada al proyecto de periodistas ambientales, donde compran espacios en diversos medios y hacen convenios con empresas muy importantes y con apoyo de la UNESCO. La Escuela de Yoga sería dueña de esta empresa, dedicada a la organización de eventos y representación de artistas y celebridades. Nuevamente, en la foto principal del sitio aparece el reconocido Guillermo Andino. Para rematar, Bruv USA tiene misma dirección y autoridades que la fundación anteriormente mencionadas, verificando la ramificación de dichas fundaciones. Muy oscuro todo esto, ¿no? Pero es la verdad. O sea, es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo. Tienen ramificaciones por todos lados. Ahora, lo que no sabemos es si la justicia está investigando estas ramificaciones, ¿no? Porque claramente está involucrando a un viceministro de la República Argentina. O sea, es muy grave. Y es muy grave que ningún medio de comunicación difunda esto, ¿no? La verdad es increíble. En otro país ya hubiera renunciado este viceministro. Pero no sabemos por qué no renuncia o mínimo por qué no explica, ¿no? Por qué no explica qué hace ahí. ¿Qué hace ahí un viceministro? ¿Qué hace dentro de una fundación de la Escuela de Ayuda de Buenos Aires? Porque básicamente son todas las escuelas de Ayuda de Buenos Aires. Tienen la misma dirección. Así que, se supone, y hablamos en potencial, ¿no? Porque es la justicia la que hay que investigar. Que es muy llamativo que un viceministro pertenezca a esta fundación. Donde, por ejemplo, Raúl Di Pietro fue uno de los encargados hasta el último día de ordenar el departamento donde fue el líder con prisión domiciliaria, ¿no? Sí, fue él. De hecho, había periodistas cubriendo esa prisión domiciliaria y saben que era él el que fue, lo tienen filmado. Y es él el que se está encargando de Juan Percovi, de cuidarlo. Muy llamativo todo, ¿no? Como no sabemos, ¿no? Si la justicia lo está investigando. Yo, como ciudadano, le pregunté a través de Twitter, ¿no? Porque esto está todo publicado. Yo lo publiqué porque no tiene nada malo. Es libertad de expresión y está en la justicia todo esto también, ¿eh? Le pregunté al viceministro y se enojó el viceministro. Primero tardó bastante en responder. Tardó bastante en responder. Cosa que es muy rara, ¿no? ¿Por qué? El viceministro es periodista también, esto lo aclaro. O sea, que él conoce lo que es el trabajo de un periodista. Yo no soy periodista, pero digamos como que esto, digamos, es como un rol de un periodista de investigación, ¿no? Como hace Tamayo, hacen mucha gente en YouTube. Y en otras redes, ¿dónde? Se hace un trabajo de investigación, ¿no? Donde se está demostrando documentación. Donde prueba lo que estamos diciendo. Y lo que hacemos es preguntar, ¿no? Sin afirmar. ¿Qué te une? ¿Qué haces en esa fundación? Que son de toda la escuela de Yo a Buenos Aires, ¿no? Está lleno de miembros de la escuela de Yo a Buenos Aires. Y luego de un tiempo sin responder, yo le voy a mostrar lo que nos respondió, lo que me respondió el viceministro de Ambiente. Aquí lo voy a poner en pantalla, ahí está. Lo voy a poner por aquí. Al preguntarle, señor viceministro, seguimos esperando que nos responda. Esto fue ya un par de tweets adelante, ¿no? Nos responde, usted también es periodista. ¿Cómo nos va a decir que preguntar es insultar? ¿Cuál es su vinculación con la escuela de Yo a Buenos Aires? ¿Por qué? En la primera pregunta, con todas esas pruebas donde se le pregunta, ¿qué hace ahí? Él responde, me insulta esa pregunta. No hay nada que me vincule o haya vinculado con ninguna organización de ese tipo. Muchas gracias. Sin embargo, está ahí. Yo no lo puse. Yo no lo puse. ¿Lo pusiste vos? Yo no lo puse. Ahora, es todo muy llamativo, ¿no? Estos medios que publican estas notas difamatorias, ¿no? Como por orden de la escuela de yoga. Este señor que es periodista y ahora es viceministro del actual gobierno. Muy llamativo todo, ¿no? Muy llamativo cómo responde sobre todo. Porque si vos no tenés nada que ver, me decís, no, Pablo, la verdad que me invitaron a participar de esta fundación. Yo no los conozco, pero es medio raro, ¿no? Porque es fundador, es... O sea, no es un, no sé, un cuatro de copas dentro de la fundación. Es el presidente. O sea, creo que es el suplente del presidente, algo así. Esto es muy raro. Y justamente uno de los periodistas que ha firmado una de esas notas difamatorias trabaja en el medio de comunicación donde está vinculada la escuela de yoga, ¿no? Que pagan un montón de dinero en ese medio. Así que no sé. Yo, en primera instancia, yo, es lo que le pide a la justicia, ¿no? Yo creo que deberían investigar cuáles son las vinculaciones de esta empresa, de esta fundación, que es con todos los miembros. Ustedes saben que yo les comenté que la escuela de yoga lo que hace es crear pseudoempresas, pseudoactividades para lavar dinero, ¿no? Y esto es lo que está investigando la justicia, ¿no? Que todos son integrantes de la organización, el dinero va al mismo lugar. O sea, es todo dos más dos. Pero bueno, vamos a ver si el viceministro en algún momento responde o si la justicia lo cita. Yo creo que en cualquier momento lo va a citar a todos de los que estamos hablando, porque si estamos hablando de lavado de activos, una fundación donde podría estar vinculada a la escuela de yoga de Buenos Aires con lavado de activos, creo que deben ser citados todos, y ver que los une. Más, pensando que quizás el Estado argentino le dio algún subsidio a esta fundación. ¿Podríamos decirle que quizás la escuela de yoga recibió algún subsidio a través del Estado? ¿Podría ser? Vaya a saber, ¿no? La justicia tiene un montón de cuestiones para investigar, y es la justicia la que está llevando adelante estas tareas, que es una mega causa esto, ¿eh? Porque también hay una investigación paralela en Estados Unidos, porque esta organización funcionaba en Estados Unidos, y tienen un montón de bienes, dinero, por lo cual nosotros sentaditos desde acá, desde afuera, porque no tenemos nada que ver, más allá de ser denunciantes, estamos esperando a ver qué sucede. Así que bueno, esto fue el video de las vinculaciones del viceministro con la Escuela de Yoga de Buenos Aires. ¿Ustedes qué piensan? ¿El viceministro es parte de la organización? ¿Es parte de la Escuela de Yoga de Buenos Aires? ¿Es una víctima que quizás que no sabe que esa fundación es de la Escuela de Yoga de Buenos Aires? ¿Pertenece? ¿Es miembro? ¿Ustedes qué piensan? Me gustaría leer sus comentarios, déjenme sus comentarios y demás aquí debajo, porque realmente me interesa. Yo no opino. Yo les cuento lo que aparentemente está sucediendo, estas vinculaciones, sospechosas vinculaciones con medios de comunicación, periodistas, gobierno. Recuerden que las amenazas, las extorsiones nombran al gobierno también. Todo muy raro, ¿no? Nuestro proyecto de ley está parado en el Congreso, lo impulsaba gente del gobierno actual. ¿Por qué? Claro, como en la red de encubrimiento está mencionada gente allegada al gobierno actual, quizás podríamos decir que hay mucha gente que está haciendo fuerza para que la causa se caiga, ¿no? Estos últimos días he sido víctima de una campaña de difamación desde un medio chico de prensa que ha escrito artículos difamatorios y lo ha republicado, ¿no? Muchas gracias Silvia ahí por el apoyo. Que ha republicado esos artículos dos veces. Muy raro, ¿no? Un medio de comunicación que publica un artículo totalmente difamatorio, totalmente difamatorio, diciendo que no hay pruebas, que no hay pruebas y que no hay víctimas. Esto es insólito. ¿Ustedes se imaginan una causa judicial tan grande como lo es contra la Escuela de Buenos Aires, que es donde yo me escapé y donde está mi familia, que la justicia ya está investigando un año y medio, interviniendo teléfono, haciendo escucha, recabando información de los testigos, porque hay varios testigos, tomándome la denuncia a mí como denunciante, y que haya allanado sin tener pruebas. Raro, ¿no? ¿Un medio puede creer eso? ¿Que la justicia federal te va a caer con un camión lleno de policía y te va a hacer 50 allanamientos sin pruebas? Dale, ¿a quién le quieren hacer creer eso? ¿A quién le quieren hacer creer eso? La verdad que no se puede creer lo que están publicando. Uno de los medios fue Noticias Argentinas, se llama. Que la verdad que Noticias Argentinas tiene poco. Yo le diría difamaciones argentinas. Uno de los periodistas fue Néstor Espósito, que publicó un video, ¿no? Un video de mi hermana, que lo envía desde Estados Unidos, aparentemente que está, con dichos difamatorios hacia mí. Lo publican como se lo enviaron. Raro, ¿no? Raro que un periodista publique un artículo a base de un video difamatorio en contra de las víctimas, que somos nosotros los que denunciamos. No son ellos las víctimas, o sea, ellos son victimarios ya. Pero es raro que se hagan eco de un video, que se lo mandan en un sobre cerrado, o lo recogen de la cartera del abogado defensor de la secta, de la organización coercitiva, y lo publican, lo publican como nada, ¿no? Lo publican y me mencionan a mí diciendo que yo soy... Bueno, es increíble. Después esto se suma a la nota que le hicieron a mi hermano, una periodista de Diario AR, que es impresentable, ¿no? Que claramente está operando en contra de las víctimas y están operando a favor de que se caiga la causa, la denuncia. Porque claro, vos tenés al líder de una organización coercitiva, ¿no? Como lo es mi hermano, y te dedicás a preguntarle tonterías sobre las víctimas, o sea, sobre el denunciante, en vez de profundizar sobre los delitos que se llevan a cabo ahí dentro. Es todo muy raro. Y la última nota fue... La escribí una chica que se llama... de apellido Sendra. No me acuerdo el nombre, sinceramente. Alejandra creo que es. Que publicó el día 11 de octubre... El día 11 de octubre publicó una nota, ¿no? A ver, voy a ver si se las puedo mostrar. A ver, porque no quiero... Quiero mostrársela. Porque la verdad que es... Es increíble, es increíble. A ver si la encuentro... Esta... Acá está. Miren. Esta es una. Esta es una noticia. Esta la publicó el... 11 de octubre. 11 de octubre publicó esta nota. No sé si ahí se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Esta nota la publicó el 11 de octubre. Que dice... Es una causa sin víctimas y no hay ninguna prueba. Ahora... Somos todos tontos, ¿no? No hay ninguna prueba. Lo allanaron. Los detuvieron. Hay 19 personas detenidas. Enviaron a... Con orden de detención internacional. Detuvieron gente en Estados Unidos. Todos estos sin pruebas. Le dictaron el procesamiento y la prisión preventiva. Sin pruebas. Es una locura lo que está publicando esta chica. Micaela Cendra es. Bueno. Y esto fue el 11 de octubre. Yo la verdad ni la vi. Ni la vi. Hay alguien que dice le pagaron. Vaya a saber qué le dieron para publicar esta estupidez, ¿no? Pero bueno, sí, entre los seguidores, a la gente que sigue, lo sigue a la abogada de defensor. Muy raro. Esta... Esta la publicó... Ayer o anteayer. 28 de octubre. 28 de octubre. Si ustedes ven, son iguales. Son iguales. Son la misma nota. Son la misma nota dictada por la abogada de defensor, ¿no? Que difama a la justicia. Me difama a mí. Dice que esto es una mentira. Que yo quiero dinero. Y que hago todo esto por dinero. ¡Guau! Que me hubiera avisado que hice todo esto por dinero. Porque la verdad... La verdad... Todos saben cómo me han ido. Y esto es re fácil de ver a clara instancia con informes. Con mi informe económico y demás. 30 años de lucha. Yo ya tendría que estar nadando en dinero, ¿no? Como ellos. Que les secuestraron millones de dólares, propiedades. Esto es muy raro. Pero, aquí. 28 de octubre. La misma nota. La misma nota. Publicada dos veces. ¿Por qué será que tienen este interés, este medio de noticias argentinas, Micaela Sendra y Néstor Espósito, en publicar cosas difamatorias en contra de las víctimas y a favor de una organización coercitiva, pederasta y tratante? La verdad... No sé. ¿Cuál es la intención, no? Claramente hay algo detrás de esto. Pero... Imagínense en ustedes, ¿no? Imagínense en... Que un juez federal va a hacer todo esto junto a fiscales, protex, que la fiscalía especializada en trata, solo porque no hay pruebas, ¿no? Si no hay pruebas, ¿qué hay? Para que estén todos detenidos. No entiendo. Bueno, yo le quiero decir a la gente que escribe estas notas es que hay pruebas, por eso hay detenciones, hay mucho dinero, digamos, secuestrado, hay bienes embargados, por lo cual hay un montón de cuestiones por las cuales la justicia actúa. No es que yo los envíe a detener. Yo hice una denuncia como cualquier ciudadano. No son los hechos de los 90 lo que yo estoy denunciando. Son hechos nuevos. Son hechos que están sucediendo ahora, que han sucedido ahora en la última década. Por lo cual, no tiene nada que ver lo de los 90. Sí, es una extensión de los 90, ¿no? Porque la operatoria siguió, siguió a lo largo del tiempo. Igual, igual que al día de hoy. Pero no se están investigando los hechos de los 90. Yo sí los traigo a colación para que la gente vea que esto existe de los 90 y que yo los vengo denunciando en la justicia desde los 90. O sea, antes que yo salga en un medio de comunicación, yo lo denuncié a la justicia. ¿Saben cuándo lo denuncié? En el año 93. 93. ¿Saben cuándo fue la primera vez que yo salí en la televisión argentina? En el año 2010. Por lo cual, si fuera verdad lo que dice el abogado y lo que están tratando de montar, esto que yo quiero fama y demás, ¿por qué lo hice años tan, tardé tanto en hacerlo público, no? Es increíble. ¿Y saben cuántas veces yo me ocupé en estos 30 años de lucha en mediatizar mi denuncia personal contra esta organización? Fue lo menos que le dediqué. Si ustedes ven, me dediqué a desbaratar a muchas otras organizaciones coercitivas. Por eso me hice tan conocido en Argentina, Latinoamérica, en España, por trabajar en muchísimos otros casos. O sea, no fue que yo, digamos, me puse la meta de solamente tratar de lograr justicia por mi caso. Por eso me han conocido ustedes, porque me convertí un referente de la lucha por todo esto, ¿no? Pero bueno, es tan fácil mostrar la verdad y voy a empezar a mostrar la verdad. La voy a empezar a mostrar. Estoy esperando nada más. Estoy esperando que sigan metiendo la pata. Porque todo lo que están diciendo y todo lo que están expresando a través de perfiles falsos lo van a tener que demostrar en la justicia. Yo lo tengo para demostrar, ¿eh? Todo lo que yo digo tengo pruebas. Tengo grabaciones en audio, tengo grabaciones en video, tengo fotos, tengo todo. 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 Todo bien detallado. 30 años recabando material. Así que, miren, si yo les muestro lo que... No puedo mostrar más nada porque me han dicho que no muestre más nada por otras cuestiones. Pero si yo les... Es eso lo que quieren. Como están tan perdidos, no saben quiénes son los testigos, no saben qué pruebas hay contundentes, porque no saben nada. No saben nada. Están queriendo que yo muestre lo que yo tengo para ellos poder defenderse de alguna manera. Y yo no voy a defender ni voy a hablar más de este tema, ¿eh? Los perfiles falsos que se están creando directamente van a la justicia. La justicia en este momento está monitoreando mis redes. Todos los que están difamándome a través de esos perfiles falsos que claramente son de la de la escuela por ahora. Si cuando yo encuentro un mamarracho como estos de Noticias Argentinas que están operando a favor de la escuela de yoga en Buenos Aires, sí lo voy a exponer. Y les voy a pedir a ustedes que me ayuden a exponerlos también. Porque si ustedes ven esas notas se dan cuenta que hay una clara manipulación y de que acá hay medios que son amigos de esa red de encubrimiento. ¿No? Esa red de encubrimiento que la escuela de yoga quiere volver a reflotar, ¿no? Por eso en todas las notas hablan de que van a recurrir a los organismos de derechos humanos. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Eh? Pero ya no les va a funcionar eso, chicos. Yo le diría que realmente yo les conservo un aprecio. Que se dejen de joder, vayan a la justicia y que se defiendan ahí. Todo lo que hagan fuera les va a perjudicar. Realmente hay gente que hoy en día no está detenida y va a terminar detenida por las amenazas, las extorsiones, el acoso, la difamación, las calumnias, las injurias. Van a terminar detenidos por eso. O sea, yo estoy tranquilo, yo no estoy cometiendo ningún delito. Ahora, los que van a tener que dar explicación a la justicia son los que cometen los delitos. Los periodistas que están publicando informaciones, la justicia tendrá que investigar qué vinculación hay entre estos, entre estos periodistas y medios con la Escuela yo a Buenos Aires. ¿Pudieron haber recibido dinero? ¿Son miembros de la organización? Los tendrá que investigar la justicia. Yo me voy a defender en la justicia. Yo todo lo que suceda voy y lo denuncio en la justicia. No me voy a sumar a estos mediáticos. Por eso no publiqué nada sobre esta nota de mi hermano, mi hermana. La verdad que yo les dije, se lo anticipó hace 20 años más o menos. van a poner a mi hermano, a mi hermano, a mi vieja. Van a poner, van a inventar denuncias. Recuerden que a los denunciantes de la causa anterior también le inventaron denuncias terribles. A padres y hermanos le han inventado que los abusaron, las abusaron sexualmente, de que el hermanito de 13 años las tenían sujetas mientras que el padre las abusaba. A todos le inventaron causas de narcotráfico. Todo eso quedó totalmente comprobado que eran denuncias falsas. Y ahora, ¿saben qué le molesta? Que con la verdad los estamos venciendo. Federico Ballester, Bossi, Bossi Ballester, el primer abogado de la organización, salió a decir que él no tenía nada que ver, que era amigo de la organización. Mentira, era miembro. Toda la familia era miembro. Les mostré con documentos precisos escritos por él que era miembro. Tuvo que renunciar porque pasó papelón. Ahora, el abogado nuevo, supuestamente es solo un amigo de Bossi y este le pidió que defienda la organización. Mentira. ¿Saben qué? Descubrimos que este señor Pirozo se inició en su carrera de abogado penalista defendiendo la organización también en el año 2007 y les mostré los documentos. Así que está quedando toda la luz, ¿no? Que son todos parte de lo mismo. Es todo parte de lo mismo. Así que hay que estar alerta, hay que estar alerta. Yo no digo que no le voy a responder públicamente ni nada por el estilo, pero sí vamos a tomar acciones desde el activismo. Sí vamos a tomar acciones. Así como he ayudado a un montón de otras víctimas, hoy me toca a mí. Por lo cual he decidido que sí voy a aceptar la ayuda de mis compañeros activistas. Vamos a hacer afiches, vamos a hacer folletería, vamos a escrachar en las redes sociales, escrachar en el buen sentido, lo digo, porque después me sacan de contexto y dicen este tipo es violento, no. Escrache nosotros le llamamos a medidas de concientización y prevención. Mostrar la verdad, mostrar la verdad, mostrar quiénes son cada uno, quiénes son los periodistas que están defendiendo a la organización, por qué lo defienden y mostrarle las denuncias y la pegatina de folleto, afiche, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque la sociedad tiene que saber dónde están ubicadas estas organizaciones coercitivas y el daño que le generan a la sociedad. Por supuesto, paralelamente, se ha comunicado conmigo un montón de familiares que se están solidarizando conmigo y informándome que miembros de la organización están tratando de gayllarlos para hacerles firmar documentos falsos, documentos, como que son una familia feliz y que todo lo que yo digo es mentira. No se lo van a firmar, muchacho. Nadie le va a firmar esas mentiras. Nadie. Ni con gayllado se lo van a firmar. Quizás que alguno en la desesperación de volver a recuperar a alguno de su ser querido se lo firma. Pero igual es una idiotez, ¿no? Porque yo no soy nada en la causa. Yo no tengo acceso a la causa. Yo soy el denunciante nada más. no tengo acceso. Por lo cual todo lo que hagan en contra mío no les va a favorecer en la causa. Al contrario, se van a abrir causas paralelas y van a tener otros problemas, ¿no? Y yo voy a ir hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Hasta las últimas consecuencias. Yo los quiero a todos presos. A todos. Al que me difamó por Twitter, si tienen que ir presos a mi hermana, a mi hermano, a mi vieja. Ya está. Ya está. Yo los amo. Pero siempre, yo les dije siempre, mi reputación y mi honestidad antecede a cualquier vínculo sanguíneo. Si mi familia cometió delitos y tiene que pagar ante la justicia, es un tema de ellos. Yo estoy tranquilo con lo que yo hice en mi vida. Así que bueno, así sucede también con mi familia. Si mi familia me difama, también los voy a tener que denunciar, lamentablemente. No me voy a quedar callado. No voy a salir a retrucarle públicamente. Los voy a denunciar en la justicia y que demuestren lo que están diciendo. Yo de todo lo que digo tengo pruebas, ¿eh? Pruebas, pruebas y pruebas y pruebas. Tengo denuncias anteriores, tengo testigos, tengo de todo, chicos, tengo testigos de cuando me golpeaban, tengo testigos de todo. Y hay una causa donde está comprobado que me han golpeado, están las pericias cuando yo me escapo. Está todo. Así que es importante que ustedes me apoyen y que pidan que la justicia sea justicia. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!